El cantante de Cuarteto Ulises Bueno, hermano de Rodrigo, estuvo almorzando con Mirta LeGrand y dio un recital en vivo para la gente de Mar del Plata. El cantante de Cuarteto Ulises Bueno, hermano de Rodrigo, estuvo almorzando con Mirta LeGrand y dio un recital en vivo para la gente de Mar del Plata. Jorge Fernández. Ulises habló de todo. Sus adicciones, el gran momento que está viviendo, y recordó a su hermano Rodrigo con un video que hizo la producción de Mirta.